Muy buenas y bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo de Bicea Racing, todo sobre el karting y hoy me encuentro en las instalaciones de Araujo Power Bueno pues estamos aquí con Alexis Araujo, CEO de Araujo Power, preparador de bastantes equipos en España, donde os queremos hablar de la importancia de tener y hacerle un buen mantenimiento a vuestros motores, él ahora mismo está especializado en los motores de X30, tanto en Mini, Junior y Senior, con bastantes buenos resultados, sobre todo internacionalmente y nacionalmente, obviamente, entonces me gustaría que antiguamente, todo decirlo, que fuimos compañeros de equipo de trabajo como mecánicos, porque que dejó de ser mecánico para meterse de lleno a ser motorista, que por cierto, la verdad, se te da muy bien, así que cuéntanos Alexis, tu opinión de cara al mantenimiento y los motores, para que muchos padres y aficionados pues le den la importancia que le tienen que dar al tema de los motores, de respetar las horas y todo. Pues bueno, como has dicho, nosotros nos hemos especializado en X30 Junior y Senior y tenemos también los Minis y bueno, sobre todo la importancia del mantenimiento es para que no te puedas rodar y no tengas problemas durante el día. Es importante también para los aficionados que sabéis tener un motor solamente tenerlo en muy buen estado, ya que así podéis terminar el día y no tener problemas a buena mañana y estropear todo el día de rodar. Eso es sobre todo lo más importante de cara a la gente que solo tiene un motor. Exacto, que como siempre yo hago mucho hincapié a la hora de ir a rodar a pista, pues ir con digamos la faena hecha en casa, el car revisado, el motor revisado de personas especializadas para precisamente eso. Ya cuesta bastante dinero este mundillo como para llegar a la pista, empezar la primera sesión y tener una rotura de motor o algún desperfecto en el car y ya, irte con un mal sabor de boca a casa. Bueno, aquí estamos con un motor X30 Junior o Senior, que la única diferencia sería en el colector. Pues para un correcto mantenimiento del motor, sobre todo en este caso, lo más importante sería el aceite en los engranajes. Hay que revisarlo y cambiarlo en las horas adecuadas, ya que si no, pues se nos estroperían los engranajes y eso es una reparación bastante costosa que puede llegar hasta romper el cárter y eso podría llegar a ser unos mil euros de reparación. En todos los motores, nosotros en Araujo Power hacemos dos tipos de revisiones sobre todo, que son la de la parte de arriba, que es normalmente solo cambiar el pistón o hacer el motor completo, que ya es abrirlo de abajo y revisar el estado del cigüeñal y todas las piezas que van con ello. La jaula de la biela, arandelas, rodamientos del cigüeñal, etc. En una revisión, sobre todo lo más importante es el cilindro y el pistón. Nosotros revisamos en Araujo Power, revisamos el estado del pistón, el estado del cilindro, también incluso solo mirando, sacando el cilindro desde la parte de arriba podemos empezar revisar el cigüeñal y también se puede hacer lo que es la parte de abajo con sus respectivos rodamientos, con la biela, las arandelas, las jaulas y todo lo que lleva el motor en sí. Por eso que al final no es tan... o sea que una revisión o que le echen un vistazo al motor no es tanto, ¿sabes? como puede ser una reparación. Correcto. Esto es como todo, si lo pillas a tiempo, pues... Es mejor para prevenir que durar. Correcto. Nosotros podemos revisar el cilindro visualmente, que esté todo correcto, el pistón que esté todo correcto, que no tenga arañazos, que esté el aro suelto, que es muy importante ya que si no, no tendría compresión. Y vais a arrancar y no arrancaría. Y desde arriba ya podemos incluso ver el color que tiene la jaula y las arandelas, que así podemos comprobar si va a aguantar o no va a aguantar la biela, o cuántas horas aproximadamente podría aguantar. Otra de las partes muy importantes del X30 o todo motor que vaya por admisión a láminas es el estado de las láminas. En este caso son de carbono y tienen que estar siempre en perfecto estado para que la gasolina pueda entrar bien al motor y seguir un correcto funcionamiento. Bueno, normalmente, porque has dicho que estas son de fibra de carbono, de serie no vienen de fibra de carbono. Como podemos comprobar, aquí tenemos las que tenemos de serie, que son de Betronite, y nosotros las cambiamos para dar un poco más de performance en los motores. Que es una simple modificación que ya un simple cliente puede... Correcto, también hay que decir que de un motor de caja, como cuando lo sacas, te compras un motor nuevo, o un motor de un particular o de profesionales, cuando nos traes el motor a nosotros no te vamos a encontrar un segundo mágicamente. Como muchos se piensan, ¿no?, que es de un motor de caja después de hacer el rodaje a uno preparado, hay un segundo. Ahí entran otros factores como el setup del car, las condiciones de la pista o incluso la conducción del piloto. Por eso, a veces, antes de liarse, no va el motor, no va el chasis, miramos la adquisición de datos y vemos si podemos mejorar de pilotaje antes de empezar a echarle las culpas a el car. ¿Estás de acuerdo, o no? Sí, totalmente, totalmente. Bueno, aquí podemos comprobar la diferencia entre una lámina que está bien y una lámina rota, que cuando está rota entra muchísima más gasolina de la que tiene que entrar y eso conlleva que la carburación no es la correcta y el funcionamiento del motor no es el correcto, obviamente. Sobre todo, lo más fácil y la sensación de cara a cuando lo estás conduciendo es que se ahoga siempre. Correcto. Otros factores que hay que tener en cuenta de cara a los motores es siempre echarle agua y que esté bien refrigerado. Aquí tenemos una rotura por la falta de agua en el motor. Mirad las pegatinas, cómo han quedado del cilindro, o de la culata en este caso. Pero claro, no es simple solo que aquí veis que está gripado, sino mirad qué pedazo agujero, igual que la cabeza del pistón, destruida. Así que es muy importante siempre revisar si siempre tiene agua, si no tiene pérdidas el circuito de refrigeración y antes de rodar, venid de un profesional a que revise el motor, que ya habéis escuchado. A veces 50 a 100 eurillos te hacen evitar roturas de 1000, 1500 o incluso un motor nuevo, depende si te sale la biela por delante del cilindro. También tenemos una pieza, la gran olvidada, el corazón del motor, como dicen muchos, es el carburador. Que es muy importante tenerlo siempre al día, tan importante como el motor. Ya que si el carburador falla, el motor nunca va a funcionar correctamente. Tenerlo limpio, tanto por fuera como por dentro, siempre vaciado de gasolina al finalizar el día, a poder ser con una bomba de carburador. No tiene que ser tan grande como esta, que es una bomba profesional. También hay bombas muchísimo más pequeñitas y manuales. Y comprobar que la presión del carburador se mantiene, como podéis comprobar aquí, que no pierde presión. Y vaciar la gasolina del carburador en el gas usado durante el día. Esta es más profesional, como sabéis, en el vídeo de revisar el carburador del 100, podéis ver que tenéis otras bombas más asequibles para usar más a menudo. Sobre todo, la que yo tengo es de Rigetti. Sí, correcto. Sí, en este vídeo lo podéis ver. Y bueno, dinos un poco, pues claro, este es un tema, digamos también, tabú y las carburaciones, ¿no? O sea, una carburación base, por ejemplo, en un Senior DX30, ¿cuál sería? Pues una carburación base, por ejemplo, para el verano, sería en un carburador Tiloson, importante, ya que hace años se usaba el Triton, el carburador moderno, el HW27. Pues sería una vuelta en la parte de, bueno, en el low jet, en bajas, y en altas sería una vuelta y media. Eso es lo que es una carburación base en un X30 Junior, Senior, para de cara a unos 20, 25 grados de temperatura que tenemos aquí en verano en España. Exacto. Si hace más frío, o para la gente del norte, o en otros países, con unos 5 minutos en cada grifo, es un poco la base que se puede empezar, que sería entonces una A05 y una A35. Como podéis ver, si habéis visto el detalle, tiene marcadas las guillotinas, o sea, los grifos con rotulador. ¿Para qué? Para saber siempre la carburación base y si mueves un poco los grifos mientras que estás en funcionamiento, ¿no? Pues mediante que lo notas que te falta un poquillo de altas o lo notas demasiado fino y no quieres romper, pues saber en los baremos que te tienes que mover, ¿no? Por ejemplo, lo más normal es mover dos minutos arriba, dos minutos abajo, sin exagerar, ¿correcto? Si estáis interesados en alguna bomba de presión de los carburadores, ¿no? Para tener revisión o infinidad de accesorios para vuestros cars, tenéis la tienda de Carlota, Cartin123, que también es su madre, que tienen infinidad de accesorios para vuestros cars y yo le echaría un vistazo. Si os está gustando esta masterclass de motores de Alexis, suscribíos al canal para que os traiga más contenido como este. Pero claro, en su taller también podemos encontrar otro tipo de maquinaria y útiles, ¿no? Para ejecutar este desarrollo de motores, ¿no? Como la prensa para poder extraer y poner rodamientos, un comparador de cigüeñales que ahora lo veréis. Este cigüeñal, en este caso, es un cigüeñal de un cliente que le hemos puesto su jaula nueva de biela, bulón y arandelas y, como podemos comprobar, todavía tenemos que centrarlo para dejarlo totalmente a cero y que el motor, cuando lo ruede, esté en perfecto funcionamiento. Bueno, aquí tenemos una de las máquinas más importantes, que es la bruñidora o la peadora, donde tenemos diferentes brazos, este es el de 125, este es otro brazo de 125 con otra piedra diferente que tenemos ya lista. Tenemos el pequeñito, el que usamos para los minis y, obviamente, dependiendo de la categoría, de junior, senior, también tenemos diferentes piedras para diferentes motores, si la camisa es de Nicasil, si es de hierro, usamos diferentes piedras, depende de los motores, si es un ROC, si es un X30, usamos diferentes ajustes que son los que nos hacen intentar encontrar la máxima performance de los motores y intentar que vuestro motor funcione lo mejor posible. Pero claro, aquí encontramos un mito, que dicen que si has rectificado mucho el motor, porque lo has lapeado muchas veces, que hay que tirarlo. ¿Eso es cierto o no? Bueno, es cierto, obviamente, hasta cierto punto llega un momento que cada vez que tú bruñes, que la peas, tú siempre lo estás haciendo más grande. Llega un momento que con el alexómetro nosotros medimos la ovalidad del cilindro y podemos comprobar con esto también el tamaño del cilindro. Y, obviamente, llega un momento de que no hay pistones suficientemente grandes para el cilindro. ¿Y entonces, en ese caso, se puede cambiar la camisa? Dependiendo de la categoría, se puede cambiar la camisa o hay que comprar un cilindro nuevo. En X30 tenemos sistemas de seguridad para no sacar la camisa y marcaciones en láser y tendríamos que comprar un cilindro nuevo. Mientras que en las categorías, por ejemplo, como OK, OK Junior, OKN, podríamos solo cambiar lo que es la camisa. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy con Alexis Araujo de Araujo Power. Espero que os hayan gustado toda esta información que os hemos traído de parte de un motorista profesional. Que tengáis en cuenta las revisiones de vuestros motores, sobre todo por alargarle su duración y que siempre lo tengáis al máximo rendimiento y poder hacer buenos tiempos. Alexis, gracias por tu tiempo, por dejarnos entrar en tu taller. Espero que nos veamos pronto en pista. Felices Navidades. Vale, aquí. Vale, aquí. Vale, aquí.